Viva Pineda Guerrero Muchas mujeres hermosas abundan en la región Un pueblito bien querido nadie lo puede negar Gente muy trabajadora que si saben progresar Un pueblito bien querido nadie lo puede negar Gente muy trabajadora que si saben progresar Viva Pineda Guerrero se los digo con fervor Un pueblito hospitalario que tiene su tradición Viva Pineda Guerrero se los digo con fervor Un pueblito hospitalario que tiene su tradición Su clima cal y fresco con mucha vegetación Tiene su lindo jardín que es signo de admiración Sus fiestas tradicionales son el 20 de noviembre Bailes y peles de gallo mucha gente se divierte Sus fiestas tradicionales son el 20 de noviembre Bailes y peles de gallo mucha gente se divierte Viva Pineda Guerrero se los digo con fervor Un pueblito hospitalario que tiene su tradición Viva Pineda Guerrero se los digo con fervor Un pueblito hospitalario que tiene su tradición Y un saludo para el gran compositor Atilbey Morillón en Atlanta, Georgia Su clima cal y fresco con mucha vegetación Tiene su lindo jardín que es signo de admiración Su clima cal y fresco con mucha vegetación Tiene su lindo jardín que es signo de admiración Sus fiestas tradicionales son el 20 de noviembre Bailes y peles de gallo mucha gente se divierte Sus fiestas tradicionales son el 20 de noviembre Bailes y peles de gallo mucha gente se divierte Viva Pineda Guerrero se los digo con fervor Un pueblito hospitalario que tiene su tradición Viva Pineda Guerrero se los digo con fervor Un pueblito hospitalario que tiene su tradición Música Música